El barrio está temblando, me cuentan que hay un par de gente que los anda amenazando Yo no sé qué es lo que está pasando, pero mientras yo no esté, déjenlos que Ronquen y ronquen y ronquen que el tiempo se acabó Ronquen y ronquen y ronquen porque aquí ya llegué yo Ronquen y ronquen y ronquen que su movie aquí ya terminó Ronquen y ronquen y ronquen porque aquí ya llegué yo No sé lo que estén tramando ni lo que estén planificando Pero si la cosa es seria se van a cambiar de bando Afuera está yo viznando, vaya pa' su casa que a su ma y no le gusta que se ande mojando Muchos van troncando y a la gente amenazando A los títeres mandando pa' que los estén asustando Yo estoy trabajando, a mí no me estén buscando Porque si la cosa es seria, pero es que le rando Mira aquí yo no me trabo, salgo delante desde pelado, desde los tres Sigo remontado, mucha gente ya le he callado también a mucho y ya le he fallado Pero sigo muy bien parado, aunque casi no he fracasado Pero me gusta lo que he trabajado, del pasado me he olvidado El presente enfocado para el futuro me voy a puro pero lo tengo pensado Ok, Cristian Ronquen y ronquen y ronquen que el tiempo se acabó Ronquen y ronquen y ronquen porque aquí ya llegué yo Ronquen y ronquen y ronquen que es un movie aquí ya terminó Ronquen y ronquen y ronquen porque aquí ya llegué yo ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿A cuántos toca que partir? Recibí una llamada al barrio, tuve que venir Pa' sacar a la gente que está por ahí Dame un break y lo encuentro pa' sacarlo de aquí ¿Dónde están? No se escondan que voy por allá ¿Dónde se escondan? Los voy a encontrar De mi barrio les voy a sacar y si no se van por las buenas Fuego les voy a mandar, el barrio libre no puede caminar Y sale con el miedo de que los puedan matar Vaya a ser, no los quiero ver por acá Y si los sigo viendo los voy a matracar Dejen a mi barrio en paz, no los quiero ver más Dejen a sus hijos que jueguen con sus mamás Ronquen y ronquen y ronquen que el tiempo se acabó Ronquen y ronquen y ronquen porque aquí ya llegué yo Ronquen y ronquen y ronquen que su nube aquí ya terminó Ronquen y ronquen y ronquen porque aquí ya llegué yo ¿Qué pasó? No creían el King ya llegó El barrio libre de ustedes ya se quedó porque aquí el jodidor soy yo El que pone a temblar a toda la nación El que no se echa pa' atrás y siempre es de corazón El que en el barrio con la música creció El que nunca se dejó y pa'l antes que salió El que ustedes lo sacó, The King Flow es eso y yo ¿Ok? Mira Se fueron del barrio The King Flow lo sacó Amenazadores, ok, abusadores The King Flow, The World Records, ok Nando Woo